Frases Celebres Audio de Rogers White Orwitz 16 El que ha alcanzado el éxito es aquel que ha vivido bien, reído mucho y amado mucho. Bessie Anderson Stanley Las grandes equivocaciones están hechas con frecuencia como los lazos gruesos de una multitud de fibras. Víctor Hugo La experiencia es una gran maestra, pero a veces envía unas cuentas de cobro muy altas. M-I-N-N-A and Dream Nadie te puede hacer sentir inferior sin tu consentimiento. Ilana Roosevelt La confianza es la mitad del triunfo. Los malos no son otra cosa que inválidos de espíritu. Donde todos piensan igual nadie piensa mucho. Cuando estoy entre locos me hago el loco. El fracaso es, a veces, más fructífero que el éxito. Napoleon José Pedroni W. Lippmann D-I-O-G-N-S Henry Ford El hombre es un experimento, el tiempo demostrará si valía la pena. Mark Twain El pueblo me silba, pero yo me aplaudo. Horacio El que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Manuel Vincent El arte de vencer las grandes dificultades se estudia y adquiere con la costumbre de afrontar las pequeñas. C-B-L-G-I-O-Y-O El único error de Dios fue no haber dotado al hombre de dos vidas. Una para ensayar y otra para actuar. V-I-T-T-O-R-I-O Gasman El amor es ciego, pero el matrimonio milagrosamente devuelve la visión. No te cases por dinero, puedes conseguir un préstamo más barato. Proverbio E-S-C-O-C-S ¿Por qué los hombres casados están más gordos que los solteros? Porque cuando el soltero llega a su casa, mira en la nevera y se va a la cama. Pero cuando el casado llega a la casa, mira en la cama y se va a la nevera. La felicidad es como la neblina, cuando estamos dentro no la vemos. Amado Nervo Al hombre sabio le son más útiles sus enemigos que al necio sus amigos. Baltasar G-R-A-C-I-A-N En el arte de la prudencia La felicidad consiste en saber disfrutar de las cosas pequeñas. John Corbella Los prejuicios son hijos de la ignorancia. William H-A-Z-L-I-T-T Nunca existió una buena guerra ni una mala paz. Benjamin Franklin Aléjate de tus enemigos y ponte en guardia respecto a tus amigos. Salomón Se es un buen ganador, cuando se es un buen perdedor. Quien no sabe bailar, piensa que la orquesta es mala. Proverbio polaco El día es bueno o malo, según como esté nuestro corazón. La grandeza de un hombre no se mide por el terreno que ocupan sus pies, sino por el horizonte que descubre en sus ojos. José Martí Si, bebe no